Medio tiempo, 4 de julio de 2018, 10 y 35 el director de competición de MC Laren desde 2014, el francés Eric Boulier, renunció a su cargo, anunció la escudería británica de Fórmula 1 y equipo del piloto español Fernando Alonso, en un comunicado este miércoles. El rendimiento del MC L33, monoplaza de MC Laren, en 2018 no responde a las expectativas de la escudería MC Laren, y en particular de nuestros fieles seguidores, explicó el patrón de MC Laren Racing, Zach Brown. Las causas son sistemáticas y estructurales, lo que exige un mayor cambio interno. Con el anuncio de hoy, empezamos a atacar de frente estos problemas y damos un primer paso hacia la recuperación, continuó. Simon Roberts, director de explotación de MC Laren Racing, supervisará ahora la producción, ingeniería y logística. El ingeniero Andrea Estella es nombrado director de rendimiento, responsable de operaciones en pista. El expiloto franco-brasileño Gil de Ferran adquiere el cargo de director deportivo, que ya ocupó en Bar Onda entre 2005 y 2007. «Estoy muy orgullo de haber trabajado con un equipo tan brillante durante los últimos cuatro años», indicó por su parte Boulier, que llegó a MC Laren en 2014 después de haber dirigido la escudería francesa de AMS, especialmente en GP2, y Lotus en F1. «Pero reconozco que es el momento de irme». El ingeniero francés, de 44 años, paga el precio de los mediocres resultados de MC Laren desde que se unió al fabricante japonés de motores Honda entre 2015 y 2017, noveno, sexto y noveno en el campeonato de constructores. El cambio a motor Renault en 2018 dio esperanzas, pero el sexto puesto que ocupa la escudería después de nueve grandes premios no está a la altura de lo esperado.